Muy buenos días, presidente de nuestra honorable junta directiva, don José Pablo Arellano, miembros de nuestra junta directiva que hoy día nos acompañan, la señora Silvia Besterman, profesor Jerko Moreno, profesor Rodrigo Palomo, autoridades universitarias, autoridades comunales y regionales, nuestros distinguidos invitados, la señora Carmen Monsalve, intendente de prestadores de salud que nos acompaña y que nos va a brindar una conferencia al final de esta jornada y por supuesto nuestro homenajeado don Arnoldo Sánchez. Comunidad universitaria y comunidad regional, hoy cumplimos 42 años de vida, 42 años en que podemos estar orgullosos de los logros alcanzados. Era una senda que se ha caracterizado por el trabajo colectivo, por el esfuerzo de la comunidad regional para impulsar un proyecto común, cómo no recordar el escudómetro de la plaza de armas, esa hermosa expresión soberana de la comunidad local para contar con su universidad. 42 años que nos han llevado a posicionarnos como una universidad dentro del selecto grupo de excelencia y de alta complejidad en el contexto nacional. 42 años en los que hemos entregado al país más de 25.000 graduados que han contribuido al desarrollo de Chile y que han traspasado nuestras fronteras aportando con su trabajo. La Universidad de Talca es un buen lugar para desarrollarnos. De hecho, el promedio de antigüedad de las personas en la institución es de 17 años, lo que es alto en comparación a otras instituciones teniendo en cuenta que contamos con un buen número de personas que se han incorporado en la última década. Por otra parte, han pasado cinco años desde que se publicó la ley 21.091 sobre educación superior, aquella que refuerza el rol de la universidad en la sociedad e instala el concepto de calidad que hoy nos rige, redefiniendo así el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Entre los principios definidos por esta ley se destacan los siguientes. la invitación a la búsqueda de excelencia, el fomento a la efectiva colaboración y cooperación, el respeto a la diversidad de proyectos educativos e institucionales, la pertenencia del quehacer universitario respecto del desarrollo país y de las necesidades de la sociedad, el debido aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de criterios y estándares establecidos por el sistema nacional. Hoy, como universidad, nos encontramos en lo que denominamos evaluación de medio término, que es cuando, entre un proceso de acreditación y otro, hacemos un ejercicio introspectivo que nos permite evaluar nuestros avances y limitaciones, el grado de cumplimiento de nuestros compromisos adquiridos en el proceso de acreditación anterior y, hoy, más importante, el cómo nos adaptamos a los nuevos criterios y estándares fijados por el sistema nacional. Cabe, entonces, preguntarse qué entendemos por calidad. La calidad es la propiedad que un sistema adquiere cuando su desempeño cumple y supera sostenidamente las exigencias expectativas que se tienen respecto de él. ¿Qué implica esta definición? Que la calidad se puede alcanzar, pero también se puede perder. La calidad es el resultado de un trabajo permanente. De aquí el concepto de mejora continua, que la calidad responde a la evolución sostenida del desempeño gracias a intervenciones sucesivas. La calidad debe asegurarse. No se da por sí sola. Esto es a través de un conjunto de disposiciones y mecanismos de revisión permanente que persiguen garantizar que el desempeño cumple y cumplirá las respectivas expectativas y exigencias. Es así como la calidad depende tanto de nuestro esfuerzo, pero también de las expectativas y exigencias propias y externas. Y esto nos lleva a que la calidad es relativa, toda vez que es comparada con los logros de otros. Y es además sensible a la forma en que se presenta. Vale decir, puede ser auténtica, pero también puede ser aparente. En este contrapunto entre apariencia y autenticidad quisiera referirme a una parábola conocida en el contexto de la calidad que dice así. Cierto día, un padre en compañía de su hijo entró a un hotel buscando alojamiento para esa noche. El padre, después de asegurarse que había espacio disponible, preguntó por el precio. ¿Cuántos años tiene el niño? preguntó el recepcionista. Once años, respondió al padre con determinación. Una vez que hubo pagado, el recepcionista le comentó. Si usted me hubiera dicho que el niño tenía diez años, le hubiera cobrado solo la mitad. Y a decir verdad, no me hubiera dado cuenta. A lo que el padre respondió, pero mi hijo sí. Volvamos entonces al segundo artículo de la ley, que se refiere a los principios del sistema de educación superior. Y en particular, aquel que alude al fomento de la cooperación y respeto por la diversidad de proyectos educativos. Es aquí donde encontramos preocupantes ironías. La cooperación llega hasta el punto donde comienza la competencia. Y eso no es muy lejos. Y tampoco es necesariamente malo. El hecho es que el financiamiento de las universidades está fundamentalmente dado por la demanda manifestada a través de la matrícula que tiene una institución. Mientras que por otra parte, difícilmente entendemos o concebimos el desarrollo institucional desarticulado del crecimiento de esa matrícula. En cuanto a respetar la diversidad de los proyectos educativos, es una declaración que todos podemos abrazar. Pero la práctica demuestra que el sistema tiende a homogenizar el quehacer universitario. Porque el concepto de calidad es relativo. Relativo al desempeño de los demás. Porque es evaluado por pares que pertenecen al mismo sistema. Y porque los incentivos extrínsecos tensionan finalmente nuestro comportamiento. Permítanme ahondar en este punto, acerca de los incentivos extrínsecos. En este año y medio como rector, he quedado maravillado por la genuina motivación de las comunidades y personas por contribuir a la sociedad. A través de su rol en la formación y el cultivo de los saberes. Pero también he visto con tristeza, he visto con tristeza la inesperada respuesta humana a los incentivos. Respuesta que a veces escapa de la convención de integridad. Es incomodo decirlo, pero debo decirlo. En la formación vemos como priman las amenities y ganchos comerciales restando el espacio al valor de la propia formación. Y tal vez es natural que así sea, toda vez que se reconoce el valor de la experiencia universitaria en su conjunto. Aún así no deja de conmovernos. En la investigación, en tanto, hemos sido testigos con tristeza de la explosión de la burbuja de revistas predatorias. Revistas de editoriales que descuidan la calidad y que buscan obtener beneficios económicos, engañando a los investigadores a través de un camino corto para aumentar su producción científica. No son pocos los casos en que grupos organizados transan la participación de autores de mayor reconocimiento para aumentar las chances de publicación de artículos. Vemos así como concurren autores de diversas áreas, que en la práctica no han colaborado más que para el objetivo común de publicar. Hemos visto escandalosos reportajes en que investigadores altamente productivos a nivel mundial negocian su afilación a instituciones que buscan un rápido avance en los rankings. También, algunas universidades, en su afán de demostrar falsamente la calidad, recurren a la contratación de personas o batallones de investigadores para la producción offshore de publicaciones que abulten sus resultados. Y no importa si es la segunda o la décima afilación o si son de la India, Medio Oriente o del otro lado de la cordillera. ¿Se puede entender acaso la academia en forma desarticulada? ¿Unos producen investigación y los otros forman? Creemos que no. Incluso en nuestro propio país se han extendido las afiliaciones espurias, puesto que para las instituciones es un vehículo para aumentar su fracción del aporte fiscal. Les permite acreditar en investigación y subir en los rankings, mientras que a los investigadores les permite aumentar sus ingresos. Hoy les digo, querida comunidad, en la Universidad de Talca no entendemos la excelencia de esa manera. La calidad no se compra. La integridad está por sobre los resultados. Las presiones del sistema no nos doblegarán. Seguiremos construyendo y fortaleciendo la academia en la que creemos, en la que nos atrajo a unirnos a sus filas, aquellas que las familias han confiado para la formación de sus hijos. Nuestra misión es cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, por medio de la investigación, la creación, la innovación. Pero también es satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad. Hoy trabajamos para contribuir la Universidad del Mañana, no tan solo la del 2030, sino que la del 2080 y más, de la que, por cierto, no veremos los frutos. Qué mejor confirmación de esta mirada de largo plazo es el reconocimiento que haremos en esta ceremonia a personas que han cumplido 45 y 50 años de servicios, más aún incluso que la propia vida de la institución como universidad. Y esto significa construir un sistema robusto de aseguramiento de la calidad, el que no se representa a través de podas o raleos estacionales que nos llevan a exhibir un más frondoso follaje o a lo mejor frutos de corto plazo, sino que es la construcción de una estructura que, al igual que las raíces de un árbol, no necesariamente está a la vista, sino que se esconde bajo el suelo en forma ramificada, pero de volumen equivalente o mayor a lo externo, y que le sirve como soporte y fuente de vigorosidad futura. Es así como entendemos que un sistema integral de aseguramiento de la calidad es un ecosistema de disposiciones y mecanismos que están en la base que se aplican y revisan de manera permanente y coordinada para garantizar que todas las áreas de la institución cumplen y cumplirán con las expectativas y con las exigencias. Esto es, sistemas de información fiables, marcos normativos claros y conocidos, conocimiento acabado de los procesos internos y de las exigencias y expectativas, coherencia entre y con los lineamientos institucionales y la cultura de la calidad en la comunidad. Es precisamente nuestra cultura de la calidad la que hace que se nos reconozca como uno de los mejores, o bien el mejor proyecto de universidad pública. Y no es solamente por nuestro desempeño académico, un pilar fundamental ha sido y será nuestro grupo administrativo. Contamos con los mejores profesionales, embarcados en la excelencia, partícipes de su propio desarrollo y comprometidos en hacer realidad nuestra misión universitaria. Un sistema de aseguramiento de la calidad robusto, en conjunto con un modelo educativo renovado y articulado, nos permitirá atender las necesidades formativas respetando los diferentes caminos e intereses de aprendizaje, entregar valor a cada acción para que el tránsito por la universidad sea una experiencia positiva en la vida de las y los jóvenes, y de dar igualdad de oportunidad para aquellos que más lo necesitan. Nos permitirá también encauzar nuestras actividades de desarrollo de conocimiento, guardando la pertinencia y vinculación con las necesidades de la sociedad, especialmente nuestra sociedad regional. Pues sí, para una universidad el concepto de calidad es indivisible respecto del territorio en que se encuentra. No es posible concebir nuestro quehacer como si estuviese suspendido en el éter. Nuestro involucramiento con los problemas de la sociedad direcciona nuestro actuar. Ejemplos sobran. La prevención y mitigación de los efectos del cambio climático, el progreso del sector rural, el descubrimiento de vocaciones tempranas y la salud en adultos mayores, son tan solo algunas áreas en las cuales podemos contribuir. A continuación, les invito a ver un video que demuestra precisamente el testimonio de nuestro rol en este sentido. Lo que significa para mí la Universidad de Talca, conmigo se han portado un 7. Porque una que me han dado a conocer, han venido a ver mi trabajo y eso se valora mucho. Con la Universidad de Talca, cuando me invitaron a hacer el curso territorial, fue que lo enseñaron los modos de cómo armar nuestra empresa. Qué es lo que es lo legal, lo tributario, lo que es atención al cliente, cómo diseñar un logo. Porque yo tampoco tenía logo. Porque uno comienza prácticamente de cero. Y la Universidad me ha dado muchas cosas. La Universidad de Talca ha impactado en mi emprendimiento y en darme a conocer cosas que no sabía y la Universidad me lo está entregando. Sí, estoy agradecida porque es como un... La palabra... No, ella viene con apoyo de la Universidad de Talca. Es como un reconocimiento. Por eso a uno nombrando la Universidad es otro campo que a uno le abre. A mí me gusta ir bastante a la Universidad de Talca para ir a los talleres para compartir con los profesores, alumnos y asistentes que están ahí ayudando a los profesores. Cuando yo voy a la Universidad de Talca todos los sábados para ir al taller de robótica, me trae muchos recuerdos de cuando yo iba al taller de música a aprender violín. Ya que ahí yo tenía en ese instante siete años. Ha sido muy bacán aprender sobre robótica. Siempre es un tema que me ha interesado y hasta el día de hoy me interesa. La experiencia ha sido bastante buena porque he aprendido bastantes cosas y también he conocido nuevas personas. Lo que más me gusta es recrearme con otros compañeros y compañeras, compartir conocimientos, jugar o pasarla bien. Me parece bastante bien que una universidad tenga talleres y para que los niños de diferentes comunas de la región del Maule tengan herramientas. Porque uno en la vida no tiene que saber solo una cosa. Para saber lo que a uno le gusta en la vida hay que probar diferentes cosas. Para mí en realidad ha sido algo muy importante poder venir a la clínica odontológica de la Universidad de Talca. Yo llegué acá y me encantó el modo de atender de las personas. Hay algo diferente. Hay algo diferente que yo no lo había vivido en mis años y todo. pero aquí me di cuenta que mira que linda, que bien como lo atienden, como lo saludan, son atentos, amables y lo hacen con dedicación. Es bonito eso, ¿no? Cuando todo rápido ya, todo lo dejan y no, acá no, es muy diferente. Miren que importante es que la Universidad de Talca tenga este servicio para la gente que quiera venir en general. Entonces es muy bonito lo que está haciendo en la Universidad y de la forma que lo está haciendo, yo estoy muy agradecido de todas esas cosas. Esta es nuestra esencia, queridas y queridos colegas. No tengo más que agradecer por el respaldo que hemos tenido como equipo directivo, por parte de la Honorable Junta Directiva, por parte de la comunidad universitaria y por parte de nuestra comunidad regional. Le invito a seguir creciendo, seguir viviendo la calidad en forma auténtica y a construir la universidad del futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.